Presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia arhuaca exigieron al Gobierno Nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas, rechazando la intromisión de los asuntos internos. El ejercicio de hacer la justicia propia en nuestro territorio ha sido vulnerado por la Fiscalía General de la Nación. Después que nosotros tomemos decisiones en una asamblea, no tienen por qué dos o tres personas que estén inconformes ahora querer ganarle al pueblo porque tienen sus intereses propios. Y a nuestro cabildo no lo eligió ni una persona, dos personas, son cantidades, números de personas que lo han elegido. Y en otro siniestro, siendo aproximadamente las 7 de la mañana de ayer, un vendedor de pan identificado como Carlos Espinosa falleció tras ser arrollado por una camioneta en inmediaciones del barrio La Nevada. Al parecer el conductor estaba en estado de embriaguez. Valledupar cuenta con baja disponibilidad de vacunas para iniciar esquema de inmunización contra el COVID-19. Respecto a segunda dosis, la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. No hay vacunas de Moderna a nivel nacional. Este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en Valledupar y el departamento del Cesar. La madrugada de ayer, un hombre que conducía, al parecer, bajo los efectos del alcohol, estrelló su vehículo contra la glorieta de la María Mulata. El hombre quedó atrapado en su carro y fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos de Valledupar para rescatarlo. Está dentro del carro apretado. Los integrantes del comité pro-revocatoria de mandato del alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, iniciaron la recolección de firmas en procura de sacar adelante el proceso, señalando que esta administración no ha cumplido con la comunidad y las metas del plan de desarrollo. El día de ayer falleció Benita Álvarez, de 58 años, la mujer que sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes en la vía que de San Diego conduce a Codazzi, en el que se vieron afectados tres vehículos. La señora Benita estuvo recluida en una clínica de Valledupar, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En estos momentos, su cuerpo se encuentra aquí en las instalaciones de medicina legal. Donde fue atendida después de haber sufrido el accidente y haber permanecido más de una hora tirada en la vía pública sin que fuera auxiliada. Gracias a la colaboración de la comunidad y a la rápida reacción de la Policía Nacional, se logró la recuperación de 12 computadores y un televisor plasma de 42 pulgadas que había sido hurtado en la institución educativa Minas de Irakal, en zona rural de Pueblo Bello. Por este hecho, las autoridades capturaron a Frey de Garzón Chago, a otro individuo conocido con el alias El Flaco y a un menor de edad. En Manauro y Balcón del Cesar, será sepultado con honores militares el oficial del Ejército Nacional, secuestrado y asesinado a bala por disidencias de la FARC, acción criminal ocurrida en zona rural de Sevilla, Valle del Cauca. Y en otro suceso, en la vía que de Valledupar conduce hacia Patillal, murió Eliezer Mendoza, de 32 años, tras perder el control de la motocicleta en la que se transportaba y colisionar contra una baranda metálica. ¡Gracias!